www.achiras.net.es, el portal de Girón. La abrevitación de los estudiantes de la licencia tipo E y tipo D y la normativa que se nos exige en la actualidad de que quienes tengan que abrevitarse dentro de sus requisitos tienen que presentar el tener el primer año de diversificado cuarto curso y además la licencia tipo C deberá tener una antigüedad de dos años. Sería importante plantearle eso a Quito porque tenemos una contraposición de ideas. En el jurídico tienen criterio de que debe procederse y en el tema de títulos habilitantes y control técnico sectorial en cambio nos dan la negativa. Quedamos en la nada realmente en la agencia provincial y en este caso resulta difícil que las jefas de agencia tengan que proceder vía una interpretación propia. Ingeniero, hemos tenido ya algunos juzgamientos de contravenciones de los compañeros de la cooperativa de transporte de Girón en virtud que para abandonar la jurisdicción ellos necesitan de un permiso especial. Si nos vemos en Cuenca por más celeridad que tenga eso no nos coge menos de 48 horas. Pero sin embargo en la mayoría de los casos ha habido situaciones emergentes. Entonces queremos ingeniero, yo sé que es posible si hablamos de la descentralización, que ese permiso que nosotros teniendo una agencia aquí en el Cantón Girón, que ese permiso se permite y se les otorgue aquí. Sería bueno que nos hagan llegar los detalles de la petición que requieren para poder ver la factibilidad de que se les dé lo más pronto posible. No puede ser posible que las escuelas de capacitación cada 4 meses, cada 5 meses o cada 6 meses tengan que iniciar un trámite engorroso hacia la Agencia Nacional de Tránsito para conseguir la autorización del curso de capacitación e inicio de matrículas. ¿Por qué no puede ser como escuelas y colegios y universidades a nivel del país? Tienen una sola autorización para capacitar, para preparar a niños, estudiantes, adolescentes, etc. Y no vuelven más. Era necesario enviar de parte de las escuelas de capacitación una programación anual de los cursos que van a realizar los tres tipos de licencias o los que tengan autorizadas. De esa manera evitamos ese trámite de estar nuevamente cada vez que termina otra vez pidiendo. Las escuelas de capacitación, perdónenme, pero tengo que decirle la verdad, estamos en proceso de extinción. Por ejemplo, Girón este rato tiene autorización, ha solicitado prórroga para la licencia tipo D y hay dos estudiantes. Sin embargo, el reglamento exige de que se presente toda una infraestructura, vehículos y equipos a la fecha. Este momento mismo ya nuestro sindicato se nos ha pedido de que tenemos que renovar la flota vehicular para iniciar un nuevo curso de la licencia tipo C. Venimos, don Mesías, ya discutiendo muchos años de que va a haber una reforma para alargar la vida útil de los vehículos y hasta ahora no conseguimos nada. Lo que está escrito en la ley es lo que nosotros debemos realizar. No podemos salirnos de la normativa. Nosotros conocemos la realidad y estamos conscientes efectivamente de que ha bajado bastantísimo los alumnos en todas las escuelas de capacitación, al menos de lo que yo tengo conocimiento en el ASUAI, ha bajado considerablemente. Sin embargo, nosotros no podemos dejar de cumplir la normativa.